Un triunfo que no parece complicado a priori, sobre el papel, pero después había que lucharlo y pelearlo y aguantaron un cuarto solo, ¿no? O sea que os ha gustado, que lo habéis visto cómodo, lo habéis visto cómodo, parece que es fácil. No, no, no parece fácil. Me encanta, me encanta que lo paséis bien y que... Hoy teníamos un partido muy complicado, ellos son un equipo que sabe lo que hace y que juegan bien. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos creciendo también como equipo y hacemos cosas, ya muchas cosas que ya van saliendo. Creo que salvando el primer cuarto hemos estado fuertes en defensa, hemos leído bien el partido y hemos sido capaces de hacer infeliz al hombre más importante que ellos tienen, que es Willy William. Con eso teníamos mucho ganado, lo sabíamos y por eso traíamos el partido enfocado hacia ahí. ¿Los rivales se están descomponiendo cuando se encuentra en el muro defensivo de Udea? Mira, la defensa te da, esto lo dicen todos los entrenadores, yo me lo apunto, la defensa te da campeonatos y atacar muy bien te da partidos. Entonces, vamos a intentar que la defensa mejore, hoy hemos tenido brillantes momentos, otros no tan buenos, pero lo importante es que cada vez el equipo tiene más momentos buenos. Eso nos hace ser optimistas y, bueno, la verdad que estamos contentos con el resultado, no es fácil, no es fácil este resultado y nos mantiene en este buen inicio de liga con el que estamos muy contentos. 5-0 el equipo en la clasificación, va a seguir líder una semana más, ¿cómo se le convence al aficionado para decirle, bueno, es que Udea sigue ahí y ahora de momento no hay nadie que lo baje de la primera plaza? No va, la afición tiene que hacer lo que tiene que hacer, que el próximo día pabellón lleno e intentar disfrutar con el equipo y con el esfuerzo que hace. Creo que hasta ahora estamos cumpliendo las dos partes. Llegarán momentos en los que no estemos tan brillantes y en los que algunos partidos se vayan, pero ahí es donde está la fortaleza del bloque, creo que es lo que estamos intentando conseguir en estos inicios de la liga. Ya llevamos cinco victorias y estas ya no nos las quita nadie. Bueno, vamos a preparar ahora esta semana el choque de la semana que viene e intentar que cuanto más dure esta estabilidad, pues mejor será. Esperemos que nos respeten las lesiones y que podamos aguantar este tirón de primera vuelta con los mejores números posibles. Javier, hoy había minutos para Borja y para Sergio Maya, importante también, ¿no? Bueno, sí es importante, pero tienen que salir más concentrados, más duros y más fuertes. Son jugadores que a nosotros nos dan muchísima calidad en el entrenamiento y están en la plantilla porque yo creo que pueden jugar en esta competición, pero ellos se lo tienen que creer. Entonces, bueno, es verdad que es difícil salir en un final donde el otro equipo está maquillando el resultado, pero es lo que hay. Sí, cuando uno empieza, cuando uno tiene sus primeras oportunidades, son de este tipo y esto es o la aprovechan o no la aprovechan. Y a mí ellos para darme confianza con las rotaciones necesitan hacer lo que hacen con más energía. No les culpo, no les culpo porque es difícil ver el partido entero sentado y que el entrenador te saque dos, tres minutillos en un final. Pero sí que es verdad que hay que estar mentalizado de que eso va a ocurrir, hay que saber leer el partido. Tú estás 20 puntos arriba, el entrenador este me va a sacar. Y si me va a sacar tengo que estar preparado. Así que ellos lo saben y intentaremos mejorar en ese aspecto. Un triunfo especial también, José, para acabar. Y dedicado también a la figura de Juan Garneval, ¿no? Que hoy lo merece más que más, ¿no? A la avenida he estado hablando con él y le he dicho que no hay manera de liquidarlo. Es que es inconmuchible, es inconmuchible. Estaba muy bien, estaba fantástico. Estaba en casa de su hija con sus dos muelles puestos. Como siempre, le he dicho que no se pedía el partido, que lo tenía en directo y que lo iba a intentar porque tenía mucha gente en la casa. Bueno, lo recuerdo, es media vida nuestra y estamos muy contentos. Especialmente, pues se la dedicamos hoy a él por este nuevo paso que da, que nos va a costar de él a matarlo, a cargárnoslo. Pero estamos muy contentos también por eso y por lo demás. Bueno, era bonito el reencuentro con una pista en la que he estado entrenando hace unos pocos meses. Pero no deja de ser una anécdota. Aquí viví grandes momentos y estoy muy contento de volver a verlo, de que tengan suerte en la liga, de que crezcan, de que sean felices en la competición porque se lo merecen. Gracias.